Muy buenas tardes televidentes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 18 de abril del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10.115. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la tarde, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación del Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden hacerse apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles serán las balotas ganadoras para la tarde de hoy y vamos a iniciar con el número 7. Seguido del número 9, continuamos con el número 9 y finalizamos con el número 8. Ganadores con el superpleno, 7998. Ganadores con el pleno, 998. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Recuerden que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden seguirle apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.